Ya que anduvimos por los cuentos, hay un concurso internacional de cuentos y es el que organiza la Fundación Mario Benedetti para este 2023 y que está convocado en repudio al golpe de Estado del que se cumplen 50 años, el Uruguayo, el golpe de Estado de Uruguay de junio de 1973. Entonces en esa conmemoración, como Mario Benedetti fue un gran promotor de los derechos humanos y la Fundación que creó en su testamento tenía como fin continuar esta tarea, con este concurso ellos quieren aunar objetivos esenciales de la Fundación, que es promover la literatura y defender los derechos humanos. Entre las condiciones que se especifica, tienen que ser cuentos escritos en español e inéditos, de una extensión no menor a 120 páginas ni superior a 200, el número de cuentos y la temática es libre, pero obviamente si se pueden referir a la defensa de los derechos humanos mejor será recibido y el plazo de entrega será desde el anuncio público de la convocatoria hasta el 15 de abril. Les cuento cuál es el premio, 2.500 dólares estadounidenses y la publicación de la obra que oportunamente va a tramitar la Fundación otorgada por la votación de un jurado internacional que ya está designado. Así que si entras en la página de la Fundación Mario Benedetti y buscas las bases del concurso, ya vas a tener allí el nombre de todos los jurados que conforman, los que van a dar la resolución final para la acreditación de la publicación y los 2.500 dólares. Así que bueno, de escribir se trata una gran oportunidad para la defensa de los derechos humanos, para honrar a Benedetti y tenés arroba Fundación Mario Benedetti en las redes, tenés el canal de YouTube Fundación Mario Benedetti y allí vas a tener todo, todo lo que necesitas.